Entre el sol y la luna, un espacio en el que nos adentramos en las distintas dimensiones del ser. Queda con ustedes, la dama, la señora, la diva, Claudia Vargas. Comenzamos. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Entre el Sol y la Luna. Este viernes 13 de mayo, que bueno, pues es un viernes muy especial. Muchas personas tienen así como que una idea un poco equivocada o negativa del día 13. Y bueno, para mí en lo personal y lo que se refiere a lo cabalístico, la numerología, pues el número 3 es un número mágico, es un número de una energía muy, muy, muy específica. Es una lástima que no haya luna llena o luna nueva porque se complementaría más. Pero bueno, precisamente por ser el viernes que es y la energía que es, decidí que hoy me llamen para que yo les consulte las cartas, como ya lo he hecho en otras ocasiones. Recuerden el teléfono aquí en el estudio es 175-7808. Si nos hablan de fuera de encenada, la clave la da de 646. Entonces, pues aquí tenemos el tarot para que nos llamen, hagan una pregunta y así le den oportunidad a otras personas de poder consultar las cartas. Y bueno, pues para empezar el programa del día de hoy, pues tengo aquí a parte de los patrocinadores así súper content de Entre el Sol y la Luna. Y pues les vamos a dar la bienvenida a Omar. ¿Cómo estás, Omar? Excelente, muchas gracias, Claudia. Qué bueno. Nuevamente, permitirnos estar en tu canal y llevar este mensaje, ¿no? Pues ya andaban muy viajeros. Sí, desgraciadamente ya eran dos semanas. Sí, ya sé, pero bueno, siempre está padre que haya la oportunidad de que vengan. Sobre todo porque, pues, digo, está de más comentar, ¿no? La importancia que tienen estos productos y cómo ha ido creciendo esta familia Yongevity. Y bueno, pues nos traes aquí a una amiga, una invitada muy especial. Mayra. Mayra. Así, ay, me hiciste un paro. Me encanta este niño, así como que bien conectado. Mayra, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un placer estar aquí. No, pues me da muchísimo gusto que vengas. Sobre todo porque fíjense que es un caso muy especial, ya que ella está embarazada. Digo, no la voy a poner de pie para que la vean. Tienen que creer en que está embarazada. Y, pues, me gustaría mucho, Mayra, que nos platicaras este consumo que hiciste de los productos de Yongevity. Estando embarazada, pues, ¿cómo es? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo te has sentido? Bueno, en primera yo lo empecé a consumir porque, de por sí, antes de estar embarazada ya padecía lo que es de migraña. Son dolores muy intensos que solo con medicamento fuerte los puedes controlar. Yo lo sé porque yo padezco. Entonces, en el embarazo, pues, se implementaron, se ve mucho, crecieron los dolores. Entonces, consulté al médico y me dijo, no, pues, simplemente no puedes consumir nada. Solo baños de agua fría, lienzos de agua fría y tratar de reposar mucho y dormir. Entonces, me hablaron de este maravilloso producto, entonces decidí probarlo. Es magnífico, en verdad, porque yo empecé a consumir los 90 for Life, que trae lo que viene siendo minerales, calcio, trae aceites omegas y trae vitaminas. Entonces, después de eso lo complementé con lo que viene siendo el selenium, que nos ayuda para regenerar lo que son células neuronales y también nos ayuda mucho para nuestro sistema inmunológico. Ok. Entonces, lo empecé a consumir y de verdad fue maravilloso porque ya llevaba un mes sufriendo de dolores muy intensos que ni de día ni de noche me podía quitar. Horrible la migración. Sí, pasaba encerrada, no quería que me diera la luz, el sonido me molestaba bastante. Cuatro días consumiéndolo redujo mi dolor de un 10% a un 1%. A las semanas ya no tenía para nada dolor. Eso fue increíble para mí porque en sí por el embarazo no puedes consumir ningún medicamento. Claro, claro, claro. Y el saber que ese producto me ayudó, yo no lo podía creer. Cuando me dijo mi esposo, tienes que tomarlo, le digo, es que una embarazada no puede tomar cualquier cosa. Entonces, empecé a investigar sobre lo que viene siendo el Yongeberry y me di cuenta que lo que son los nutrientes y minerales los podía consumir perfectamente. Lo que viene siendo el detox, que también se complementa ese no porque en el embarazo no te ayudaría. Al contrario, sería algo contraproducente. Entonces, yo opté por la alternativa más ligera que no tiene nada de químicos. Entonces, me ayudó bastante. En sí, a la semana ya no tenía nada de dolor. Y otra de las consecuencias de la migraña era que me bajaba mucho la presión a causa de los mismos dolores. Entonces, después de estarlo consumiendo, no más migraña, no más dolores. Ahorita ya llevo, voy para el mes que ya no lo estoy consumiendo y sin embargo no lo he necesitado más porque me siento perfectamente. ¡Qué padre! Fíjate, y está increíble porque pues es tu testimonio, tú estás embarazada y obviamente pues todo el mundo sabemos que cuidado, ¿no? Cuidado en la época del embarazo con hacer ciertos consumos. Ahora, supongo que cuando ya haya nacido tu bebé, entonces sí te vas a aplicar el detox. Así es, yo quiero consumirlo completamente porque me quedé realmente encantada. Digo, gracias a Dios que me llegó este producto a mi vida porque sufría demasiado de dolores. Y yo decía, ¿qué hago? No puedo hacer nada. No puedo tomar nada en el embarazo. Y ahora sí que puedo salir, puedo andar contenta. ¡Qué padre! Se cambió la vida. ¡Me cambió la vida! Ahora nada me molesta. ¡Qué padre! ¿Cómo te sientes tú, Omar? No, sumamente. De tantos testimonios, digo, porque hay muchísimos, ¿verdad? Tendríamos yo creo que un caso para todos los días, este programa fuera diario. Pero, pero qué satisfacción tan grande, ¿no? Más allá, digo, porque ella tiene toda la vibra y toda la filosofía hasta como para ponerse a ser distribuidora del producto. Y de hecho ya está pensando. Ya, muy bien. Vas a hacerlo muy bien porque, digo, con tu experiencia y con esa facilidad de palabra que tienes, olvídate. Lo va a hacer. Pero, ¿es casos así como embarazadas? Ya no las han tenido antes. Créeme que es el primero aquí en Tijuana. Para nosotros, nuestro equipo es el primero que tenemos. Y estoy muy, ahora sí que impresionado porque ahora sí que sin consultar mucho, ella lo hizo. Solita. Dijo, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. No me importa, ya el dolor ya lo tengo. Y pues, créeme que esa es la mejor paga. Independientemente del dinero, como distribuidor, que el que te digan gracias a ti por traer este mensaje, me ayudaste. Yo creo que, sí, definitivamente, era lo que me refería hace un momento, a lo mejor no lo completé. Es la satisfacción porque, de alguna manera, pues esto es salud, esto es estabilidad, esto es armonía. Independientemente de que, obviamente tiene que tener un costo, pero créanme, yo que ya lo usé, que ya lo viví, que lo sigo usando, es algo maravilloso que lo que se tiene que invertir no se compara con lo que las personas pueden gastar durante 8, 10, 15 años en medicina. Lo recuerdo. O sea, de verdad que no es un lavado de cerebro. Dedica toda su vida en la medicina tradicional. No es un lavado de cerebro, es la realidad. Y bueno, también me comentabas que Manuel, tu papá, cumplió un año hoy de estar con esto, ¿no? Hacer esa mención o felicitarlo por esa disciplina, esa constancia, que gracias a él, por ese año que llevó el proceso del tratamiento, ha podido impactar la vida de miles de personas en todo México, porque han usado su testimonio para usarlo, para que la gente se identifique con él y lo consuma. No, y fíjate que, ¿cuándo fue que lo vimos? La semana pasada, ¿no? No, hace como dos semanas. Dos, dos semanas. Antes de que se fueran de viaje. Y este, y tenían ya como una semana o más de nuevo, y le digo, oye, tú ya te estás siendo más joven que tu hijo. A la otra hora de decir que tú eres el papá y él es el hijo. Fíjate. No, pero está increíble. De verdad, busquen información, busquen, contáctenos para que realmente si requieren más explicación de lo que es el producto, obviamente Omar, Manuel, hay un grupo, hay un grupo de personas preparadas, capacitadas para hablar de este maravilloso producto y que pues se den la oportunidad. Ahorita hay unos índices tremendamente altos de diabetes. Está impresionante la diabetes, cómo está atacando a los adolescentes, a los niños. Obviamente, pues el consumismo de todo lo que venden en tiendas y papitas y refrescos y todo, pues está llevando a desarrollar eso. Entonces, a lo mejor no tenemos una cultura, desgraciadamente los mexicanos, para de pronto hacer un cambio de alimentación. Sí, pero podemos adquirir esto, que lo pueden tomar niños incluso y que les va a traer un beneficio a su salud, empezando por lo primordial que es el detox, el desintoxicante de ella. Ah, sí. Y como lo escuchaste, ¿no? Ya son días lo que la gente necesita para ver los resultados. En muchos casos son horas los que a veces los vemos los resultados. Así es. Sí, no, no, esto de verdad no se crean que es algo a largo plazo así de que dices tú, me voy a esperar dos, tres veces a ver, como en tu caso, imagínate que te hubiera durado más el dolor de cabeza, alientas a la basura el producto. No, aquí es de días. Aquí es increíble ver cómo en cuestión de días, lo que sea uno que no esté bien, que necesite uno, sean cálculos, sean problemas... Cardiacos. Cardiacos, fíjate qué curioso, yo desde que empecé a tomar el producto, no he vuelto a tener migraña, que yo sé lo que es la migraña. La gastritis, siempre era la costumbrita del ometrazol, ya le estoy haciendo comercial, no importa, ya no tomo ometrazol y realmente hay un cambio increíble y las personas obviamente uno no va a andar anunciando, bueno, aquí todo el mundo lo ve, ¿no? Que estoy tomando algo, que estoy haciendo algo, pero la gente lo nota y esa es una cosa increíble. Exacto. ¿Dónde te pueden localizar? De hecho, pues tenemos la página de Facebook, es diagonal Vida Saludable o nuestros teléfonos, 664-440-4888, cualquiera de los dos ahí vamos a estar al pendiente. En Facebook es Vida Saludable. Vida Saludable, Vida... Ah, está en la pantalla. ¿Tú tienes control de Vida Saludable? Sí, y yo y mi amiga Jessica. Ah, perfecto. Bueno, si me permiten, vamos a tomar una llamada que desde que comenzamos está esperando al aire, eh, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Claudia. Eh, no, no, no la escucho muy bien, no sé si sea su tele o... Sí, mire, muy buenas tardes. Ah, buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Sí, mira, Trinidad. Sí, mire, quería hacerle una pregunta. A ver, Trinidad, adelante. Sí, mi esposo, este, ha andado mal de salud, ahorita ya en el, en el seguro, pues ya lo mandaron para la prensa, no sé, nomás quería saber qué respuesta irá a tener ahí él. Sí, pero, ¿cuál es la pregunta directa? Y si me hablas un poquito más fuerte, porque no escucho. Sí, mire, que mi esposo ahorita ha andado, ha andado mal de salud. Ajá. Y ya lo quedaron. Ahorita, pues ya lo mandaron para Medicina del Trabajo otra vez. No sé qué resultado voy a tener ahí, pues ya en Medicina del Trabajo. ¿Es tu esposo? Sí. ¿Cómo se llama? Carlos. Y la pregunta sería saber cuál va a ser el resultado. Ajá. Ok. Carlos. Pues mira, grave, malo, así, malísimo no es. Déjame decirte que él tiene que tomar en serio esta situación que le está pasando porque ha sido un poco negligente, descuidado con su salud. Y obviamente se va acumulando muchas cosas, muchas cosas hasta que hace crisis. ¿Ok? Entonces, algo grave que tenga como grave, no. Seguramente va a tener ahí alguna situación que creo yo que algo tenga que ver con vías urinarias, riñones, por ahí va más o menos la situación. Pero también tiene que vaciar un poco sus emociones porque está muy estresado y trae muchas cargas emocionales muy fuertes. ¿Ok? Ahí entonces en medicina del trabajo que lo irán a dar una pretensión o eso lo van a... ¿En medicina del trabajo qué, perdón? Lo van a... Le van a dar una pretensión o lo van a mandar ya a trabajar o qué. Porque ya tiene tiempo escapacitado. Vamos a ver. Yo pienso que lo van a mandar a trabajar, aunque no debería de empezar a trabajar. Debe de atender esa situación y después trabajar. Pero bueno, no juzgo porque yo nunca he estado en esas cosas del seguro ni nada de eso. Pero lo que aquí veo es que pueden hacer un poco de indiferencia al caso de él y lo pongan o lo manden a trabajar no estando en condiciones para hacerlo. ¿Ok? Claro. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Trinidad. Sí, gracias. Este, ¿seguimos o vamos a un corte, Mauricio? Ok, nos vamos a un corte y regresamos aquí con nuestros amigos. Regresamos. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Claro que va a perder su cabeza porque solamente aquí en el lugar de las salitas va a conseguir las mejores salitas de los mejores precios, mejor calidad y el mejor servicio. Tenemos seis diferentes sabores, búfalo spicy, barbecue honey, chipotle, búfalo piquín, barbecue spicy y por último mango vanero. Estamos ubicados en la Cortés y Cuarta pasando a la México en frente del Mercados Unidos, así que no se pierdan de probar las mejores salitas de Ensenada solamente aquí en el lugar de las salitas. Ensenada solamente aquí en el lugar de las salitas de Ensenada solamente aquí en el lugar de las salitas. Si tienes ganas de disfrutar mariscos frescos y selectos, la vitamina es el lugar ideal. Visítanos, estamos en Ruiz y Calle Sexta para atenderte con gusto y ofrecerte lo mejor en tostadas especiales. Tosti ceviche, cocteles, aguachiles y una gran variedad de ostras. La vitamina, donde tus males son cosa del pasado. Patrocinador oficial de su programa Entre el Sol y la Luna. Tijuana merece más oportunidades para los jóvenes, más espacios educativos, becas y empleos. Tijuana merece más oportunidades a las madres solteras para que saquen adelante a sus hijos. Tijuana merece más oportunidades para las personas de la tercera edad. Atención médica de calidad y aprovechar su experiencia. Soy Mónica Vázquez, candidata a diputada por el Distrito 11. Legislaré por ti porque en Tijuana todos merecemos más. J, Partido del Trabajo. Tijuana merece más imagem. Tijuana merece más 몰라. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Carnitas Hermanos Ramírez Buche, Tripa, Manita, Chamorro, Maciza, Cuerito, Surtido y más ¡Eñeñe! Te esperamos en la Ruta del Sabor, Calle Segunda y Rivero, Carnitas Hermanos Ramírez Pero le faltaba un sol Patrocinador oficial de su programa Entre el Sol y la Luna Te invitamos a disfrutar 27 centímetros de placer culinario con nuestros únicos y deliciosos chunkun de pizza y más Carnívoro, mexicano, vegetariano, hawaiano y peperoni Y nuestra especialidad en postres, manzana con canela y queso crema y de plátano macho con cajeta Atrévete a probar un concepto original de chunkun en 27 centímetros Además, nuestras deliciosas pastas, fettuccini, chipotle, poblano, boloñesa y espagueti blanco Chunkun de pizza y más Cuando lo pruebes, querrás comer más Continuamos Amigos, estamos de regreso aquí en su programa Entre el Sol y la Luna Les recuerdo el teléfono en el estudio 175-7808 Y si me permiten, vamos a tomar otra llamada Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Sí, a tus órdenes Buenas tardes ¿Qué tal? Mi nombre es Rita Rita Sí, mire, quería preguntarle, mi esposo es una persona evidente y tiene una próxima cita para una cirugía Ok ¿Qué posibilidades habría de si va a recuperar una poquita de vista? Ok, nada más te voy a pedir de favor si le bajas un poquito tu televisión porque se inicia mucho la llamada Ok, gracias No Ok ¿Cómo se llama tu esposo? Jesús Mira, va a tener una mejora no tanto como para ver, te soy honesta ¿Por qué? Porque va a necesitar una segunda o tercera intervención No sé cuántas llevo si sea la primera, pero en esta no va a ser tan exitosa como la siguiente ¿Si me escuchas? Sí, claro que sí Sí, después de esta intervención, la siguiente es donde va a tener una mejoría muy importante Ah, muchísimas gracias Oye, ¿tienes un hijo? No ¿Ni él tampoco tiene hijos? Sí, él sí Ah, bueno, te lo digo porque no me lo estás preguntando, pero tiene que tener cuidado con un hijo de él Que pueda tener un problema igual con la vista, ¿eh? Ah, ok, muy amable, gracias De que te vaya muy bien Bueno, pues seguimos aquí Quería saber sobre el producto Ah, el producto Ah, pues aquí estamos, aquí vamos a seguir platicando y anotas los datos de Omar Ok, muy amable Ándale, gracias Omar, aprovechando la llamada Por ejemplo, una persona que tiene problemas de vista, todo esto, ¿de alguna manera también puede tener una ayuda? Sí, hemos visto ya en varios casos que ha ayudado, a lo mejor en el 100%, pero sí un porcentaje muy bueno Ah, ok Sí, debido a la desintoxicación que se hace, es decir que todas las toxinas y todo lo que no les está ayudando Todas esas venitas, ¿no? que a veces tenemos, el selenio, ahorita lo mencionó ahorita Mayra Es muy bueno, es un antioxidante muy bueno Y aparte ayuda para la circulación en la sangre Ok, aquí por ejemplo, valdría la pena preguntar más bien No cuántas enfermedades ayuda, sino a cuáles no es No puede hacer milagros el producto ¿Hay alguna en la que no choque o no se lleve o simplemente pues no beneficia nada? Las únicas personas que no se podrían desintoxicar son las personas que han hecho transfusión de riñón Ah, qué interesante, ¿por qué? Ellos tienen que mantener su nivel inmunológico muy bajo Ok O sea que si sube, desafecta Sería nada más en este caso Exacto, pero de hecho está, ahora sí que certificado para más de 900 condiciones de salud Wow, o sea, entonces, igual, cualquier, una persona por ejemplo que estuvo sometida a quimioterapia lo puede usar Sí, tenemos gente que ya la ha dejado Y luego, en otro programa hablábamos que puede ser desde los, ¿cuántos años? 12, la desintoxicación de los 12 años 12 años Para empezar a tomar los nutrientes de los 2, 3 años Ahora, es muy importante también hablar o comentarle a las personas, ya lo hemos hecho antes con tu papá Que, bueno, el desintoxicante es ese, ¿no? Pero igual, si la gente tiene problemas de diabetes o tiene problemas de cáncer o con otras cosas Ya se van complementando otros, ¿verdad? Exacto, otro tipo de productos que tenemos ahí también en el paquete que más manejamos Ajá Es donde viene más completo y es el que más recomendamos a la mayoría de la gente Claro, que se adapta de alguna manera Así es Sin ser totalmente elástico, ¿no? Habrá personas que necesiten más, este... Más dosis ¿Cómo se llama aquel? Chiquito Selenio Selenio, habrá gente que necesite potasio, cálcio y todo eso, ¿no? Los omegas, más o menos Los omegas ¿Y tú cómo vas? Excelente, de hecho, de hecho, es lo que quería comentar ahorita Mañana, ya me comprometo ahora sí oficialmente a iniciarlo Mi segunda desintoxicación, que la primera, pues, fueron 10 kilos que me ayudaron a perder Por más de tres años que no podía bajar, ¿no? ¿Ah, sí? Y en un mes, 10 kilos ¡Qué padre! Sí, excelente Oye, ¿y sigues viajando con todo esto? ¿Te sigue dando oportunidad de estarte extendiendo la república? Sí, de hecho, en julio ya queremos iniciar una gira por todo lo que es Monterrey, Guadalajara, el Distrito Federal Para llevar este mensaje, porque créeme que es muy bondadoso, te permite hacer eso Totalmente, no, está muy padre Y de verdad, repíteles nuevamente tus datos, donde te puedan localizar, como la persona que nos acaba de hablar Sí, el teléfono es 664-440-4888 Y la página de Facebook es Diagonal Vida Saludable Ahí cualquier mensajito, cualquier llamada, vamos a estar ahí WhatsApp, por cualquier cosita Perfecto, oye, y hablando de tu papá, que decidió comer un pastel porque es justo un año No, creo, es muy disciplinado Oye, sí, ¿eh? Es exageradamente disciplinado ese hombre, está increíble Ahorita, ¿dónde anda? Ahorita está en Mexicali, tenía una cita ya agendada, desgraciadamente no pudo estar aquí para que les manifestara él todo lo que ha pasado, ¿no? en este año Claro Es un año de mucho aprendizaje, pero ya vienen las, ahora sí que las cosecha y ya va a surgir Y mira que le han metido toda la energía del mundo, este, precisamente al producto, todo esto Y, y pues está, está increíble, yo me siento muy, muy honrada de que sean patrocinadores Aparte, pues ya somos amigos, ya somos familia Fíjate Porque, está increíble, ¿eh? Algo bien curioso, el esposo de Mayra fue la persona que nos enlazó contigo Ah, mira Es Miguel Ah, no me digas Sí, y mira, aquí está ¿Qué? Así que Miguel es tu esposo Sí, Miguel Flores Ay, estás muy bonita para él Ay, no es cierto, no es cierto, Miguel, es broma, es broma Este, ¿me da tiempo de tomar una llamada? Ok Buenas tardes Buenas tardes Sí, a sus órdenes Mi nombre es Francisco Romas Adelante, Francisco Quiero, quiero hacerle una pregunta, señorita Claro que sí, con mucho gusto ¿Cómo se llama el producto, señorita? Los productos se llaman John Heavity ¿Cómo? John Heavity, ¿sí, verdad? Ahí está, John Heavity Si le baja, si le baja un poquito a su, a su televisión O le baja todo porque se vicia mucho el sonido ¿Qué pregunta quiere hacer, señor? Ahí está Sí, a ver, ¿cuál es su pregunta? Ah, no, le he preguntado que sí, cómo se llamaba el producto Ah, que Que estaba tomando la muchachita Para eso no se necesitan cartas Sí, se llama John Heavity Es un producto increíble Y bueno, pues ya, este, ahí puede anotar el teléfono de Omar Si se quiere poner en contacto con él Ajá, este, y otra preguntita, ¿eh? De decir, se volante ¿Sabes, señorita, que estoy vendiendo un terreno? Y quiero saber si se le va a vender esa llenita pronto Ok, si se le va a vender el terreno Se llama Francisco usted, ¿verdad? ¿Cuándo? Usted se llama Francisco Sí ¿Es nada más usted dueño de ese terreno? ¿Cuándo? ¿Usted nada más es dueño de ese terreno? Sí Ok, y no le falta algún papel tener en orden Porque aquí habla de que ¿Cómo le explico? No es que no se pueda vender el terreno Pero hay algo que usted tiene que organizar O que tiene que hacer para que ese terreno se venda Algo no lo tiene muy bien establecido No sé si sean papeles No sé si sea como esté el terreno No sé La información que usted está dando Algo está haciendo que se limite la venta del terreno Ajá Pero si usted lo pone en orden, sí se vende, ¿eh? Ah, ok En unos dos meses, a más tardar, se le puede vender Ah, bueno, gracias, señorita Ándele, que le vaya muy bien Ok, amigos, entonces nos vamos ahora sí a un corte Omar, mil gracias No, a ti, Claudia Ahora nos quedamos un ratito más Claro que sí Y este, a ti, Mayra Muchísimo gusto en conocerte Un gusto estar aquí De verdad Y espero que cuando nazca tu bebé No nos traigas para acá Y luego ya nos platiques Cómo sigues con el producto Así es, va a ser un bebé Porque planeo retomar el tratamiento En estos días Así es Con muchísimo gusto Gracias por haber venido Saludos a tu esposo, Miguel Es broma lo que dije Claro Es broma, saludame a tu papá Claro que sí De su parte Por el año que cumple con esta empresa Y pues nos vamos a un corte, amigos Y seguimos con Ismael de las Alitas Y aquí tengo las cartas para que nos llamen Y hagan su pregunta Regresamos Regresamos Te invitamos a disfrutar 27 centímetros de placer culinario Con nuestros únicos y deliciosos chun cun de pizza y más Carnívoro, mexicano, vegetariano, hawaiano y peperón Y nuestra especialidad en postres Manzana con canela y queso crema Y de plátano macho con cajeta Atrévete a probar Un concepto original de chun cun en 27 centímetros Además, nuestras deliciosas pastas Fettuccini, chipotle, poblano, boloñesa y espagueti blanco Chun cun de pizza y más Cuando lo pruebes, querrás comer más Se le cayó su credencial para votar a ese señor Uy, ya está vencida ¿En serio? Claro, las credenciales que no tienen un 18 atrás ya vencieron Ya no sirven como identificación oficial ni para votar Por eso hay que renovarlas La mía no tiene números Entonces checa su vigencia enfrente Ah, oye, ¿lo alcanzamos? ¡Córrele! ¡Señor, ey, señor, su credencial! Contigo, México es más Súmate Instituto Nacional Electoral INE SPÁN Ah, 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 ah Qu'est-ce qu'il faut Mais c'est lui Rien que je te c IBGE C'est okes say NoIRPE Summa Bevin Potré Sans mais touche Que vea manqué ¡Suscríbete! 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 En condiciones de igualdad jurídica Para elegir órganos de autoridad Conforme a tus propios sistemas normativos internos Veinte años protegiendo tus derechos políticos Te invitamos a disfrutar del mejor sabor En carnitas estilo Guanajuato Carnitas Hermanos Ramírez Buche, tripa, manita, chamorro, maciza, cuerito, surtido y más ¡Eñeñe! Te esperamos en la ruta del sabor Calle Segunda y Rivero Carnitas Hermanos Ramírez Patrocinador oficial de su programa Entre el Sol y la Luna ¡Claro que va a perder su cabeza! Porque solamente aquí en el lugar de las salitas Va a usted conseguir las mejores salitas De los mejores precios, mejor calidad Y el mejor servicio Tenemos seis diferentes sabores Buffalo Spicy Barbecue Honey Chipotle Buffalo Piquín Barbecue Spicy Y por último Mango Venero Estamos ubicados en la Cortés y Cuarta Pasándola a México Enfrente del Mercados Unidos Así que no se pierdan de probar Las mejores salitas de encenada Solamente aquí en el lugar de las salitas Si tienes ganas de disfrutar mariscos frescos y selectos La vitamina es el lugar ideal Visítanos Estamos en Ruiz y Calle Sexta Para atenderte con gusto Y ofrecerte lo mejor en tostadas especiales Tosti ceviche Cocteles Aguachiles Y una gran variedad de ostras La vitamina Donde tus males Son cosa del pasado Patrocinador oficial de su programa Entre el Sol y la Luna Continuamos Amigos estamos de regreso aquí en su programa Entre el Sol y la Luna Les recuerdo el teléfono en el estudio Ciento setenta y cinco setenta y ocho cero ocho Si nos hablan de fuera de encenada Marcan la clave seis cuatro seis Y bueno pues ¿Qué creen? Ya tenemos aquí a nuestro amigo Ismael De el lugar de las salitas Gracias ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Muchas gracias por invitarme Encantada siempre de tenerte aquí Y bueno fíjense que ahora trae a mostrarnos una ensalada de pollo Que lleva pedacitos de mango Pues por la temporada de que el calor cita, el verano, todo eso Platícalo Correcto, como si hasta viene en la calor Este algo más fresco, ok Y todavía saludable Muy saludable Y viene en la ensalada La ensalada que ya tenemos Pero le vamos a meter fruta La fruta que se escoja A veces vamos a tener este Duraznos, naranjitas, mandarinas Mango en esta ocasión, ok Que la acompañan con la salsa de mango Y tiene los frutos secos Y son chocolatitos Que son muy saludables también Esa por lo que es Y también por la cantidad Como le repito Esta ensalada sería como para dos personas Dos personas Todos van allí y se pueden pasar unos 20, 30 minutos Bueno, ahí no se la come solo Exactamente O si no se puede llevar Pero sí Es muy importante Porque no importa que saludable sea la comida que usted se coma Si le come mucho No le va a caer bien Todavía es mal Puede comer No porque son naranjas Si le come 100 No va a ser saludable Todavía tiene mucha azúcar Que sea natural Todavía tiene mucha azúcar Entonces Todo es con equilibrio La palabra magia Y bueno Acuérdense que están las alitas Están las hamburguesas Están los taquitos dorados Ya desde hace algunas semanas Este Ismael puso Así como que Hay una área en el estacionamiento Que es como una terraza Muy rica Puso un juego de madera Con sombrilla Para no levantarse Pues sí Empezamos con una mesita Gracias Sí, gracias Estamos tratando de hacer Todo para atrás Lo que estamos haciendo Hace unos meses Gracias a Dios Vino mi familia De Sinaloa Ok, saludos Saludos a toda la gente De Sinaloa Ok, de allá de Potrero De Los Gastelos Sinaloa Vinieron aquí a trabajar A trabajar y a echarle ganas Con nosotros Y vamos a darle los desayunos Vamos a darle lonche y cena Gracias a Dios Ok, chao Oye, hace semanas atrás Que no estaba tu familia Ni tenías Todo lo estabas haciendo tú Y un mujer Estrés Y Gaby Que le mandamos un saludo a Gaby ¿Tarías un estrés? Tremendo Porque este hombre se aventaba Igual lo veías cocinando Limpiando Atendiendo Cobrando Poniendo música Y bueno Ya nada más te faltaba Comer pinole Estamos intentando Y también a los muchachos Roberto El cocinero Que nos traiga Saludos a Roberto Gracias Roberto Por toda tu ayuda Ok Entonces ya tenemos el equipo Está mi tío Eduardo Mi tío José Y después si Dios quiere A ver si traemos a más gente A ver si crecemos Si la gente le está gustando Claro O por eso otra sucursal Estamos intentando A ver qué se puede hacer Sí, claro que sí Muchas opciones Vamos a tener Si, no bueno Digo Y también En si tu menú Pues es amplio Tiene mucha variedad Y sé que también Quieres hacer como que Otras cosas Como una parrillada Como las gentes Que si quieren ir a A comer carne asada Costillitas Barbecue Que te avisen Y reserven ese espacio Correcto, correcto Estamos bien contentos Porque como les digo Lo importante es ayuda Todo empieza con ayuda No se puede hacer nada sin ayuda No se puede hacer nada sin ayuda Todo con ayuda Así es Entonces ya agarramos la ayuda Para poder comenzar a hacer Comidas que tienen que cocinar Un día antes O sea de toda la noche Cosas así Yo no puedo hacer eso Trabajando todo el día Claro, claro Entonces Con la ayuda Vamos a poder hacer muchas más cosas Tenemos muchas ideas Muchos planes Y pues Dios quiere Si podemos estar aquí Con la ayuda de Dios Que le ayude a usted Claro, hombre Toda la vida Todas las bendiciones Y toda la ayuda Y toda la mejor vibra del mundo Porque es un muchacho Muy trabajador Y aparte lo que tiene Su restaurante De verdad Está riquísimo Si me permites Vamos a tomar una llamada Por favor Que está ahí al aire Buenas tardes Muy buenas tardes Muy buenas tardes Sí, a sus órdenes Mira Este Deseo saber Ya tengo muchos años Que se pueden ir a Nuestros niños Y después Si nos vamos a hablar A ver ¿Y cuál es la ¿Cuál es su nombre? Perdón ¿Mi nombre? El de mi hija ¿El nombre? ¿La pregunta es para su hija? El nombre de mi hija Marta Marta ¿Y cuál es la pregunta? Si yo voy a volver A ver a mi hija un día Si va a agarrar su hija Si va a volver A ver a su hija Ok Ok ¿Y su hija ¿Cómo se llama? De mi Pacheco Ok Si va a volver A ver a su hija Esto me recuerda Hace unos años Una situación muy similar En la que Una señora Tenía Treinta años De no saber De su hija Se la robaron Cuando estaba chiquita Y resulta Que yo le dije Al aire Estaba yo con Marta Cantúa No sé si te tocó A ti Mauricio Estar Yo le dije Con toda la seguridad En dos semanas En dos meses Algo va a saber De su hija Y entonces Mi co-conductora Mi amiga Marta Cantúa Me dice Afuera del aire Me dice ¿Pero cómo te atreves A decirle que en dos meses Si tiene treinta años De no saber de la hija? Bueno Para no entrar en tantos detalles Antes de los dos meses Apareció la muchacha Por casualidades de la vida Era una persona Que atendía una pastelería Aquí en Ensenada Yo ya tenía contacto Con la mamá Que me había hablado Por teléfono Y en un programa en vivo La asumimos Sí, 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 sí Esto me recuerda Ese caso Y fue muy emotivo ¿Fue algo que usted sintió O algo que le dijo A las cartas? Fue algo que Al final de cuentas Mira, como médium Como espiritista Realmente las cartas No me dicen nada Esto es una Es una conexión Nada más Con la parte espiritual Que uno maneja ¿No? Como médium O como espiritista Entonces La seguridad De lo que uno dice Pues no está basado En jugar con las emociones De la gente Porque eso es muy delicado Sino que realmente Si me marcan a mí Que hay posibilidades Hay posibilidades Señora De acuerdo a su pregunta Yo pienso Que sí puede volverla a ver En el caso En el caso de su hija No fue un robo Lo que tuvo de su hija ¿Verdad? Vaya, no se la robaron No se la llevaron Se alejó Se alejó Se fue Pero va a volverla a ver Desde luego que la va a volver a ver Va Ella la va a buscar a usted Ella tiene que disculparse con usted Porque de alguna manera Esa forma de irse a Estados Unidos Fue también un poco arrebatada Fue un poco pasando arriba De situaciones emocionales Pero usted la va a volver a ver Yo calculo señora Tenga paciencia Antes de un año Usted va a ver otra vez a su hija Ok ¿Se cortó la llamada? Sí Ajá A usted señora Que Dios la bendiga Bueno pues Cosas que pasan ¿No? Sí Ok pues estamos ahí en la Cuarta de la Cortés Otra vez pasando a México En la calle Cuarto y Cortés Cuarta y Cortés Ok Teléfono doscientos cinco cero tres cincuenta Y estamos abiertos ahorita Por el momento de dos a once de la noche Pero la semana que entra si Dios quiere Vamos a comenzar a abrir más temprano Ahí pones pendiente en Facebook El lugar de las visitas Para recibir más información De todo lo que estamos haciendo Ok O sea que ya vas a regresar a los desayunitos Y todo eso Claro Ya teniendo el personal Obvio que ya te da tiempo Exacto Que yo nunca los probé Para que vayan Para que vayan De verdad sí están buenos Yo nunca los probé Es una mezcla de mexicano-americano Qué rico En toda mi familia de Sinaloa Y pues Fuimos creados en Long Beach, California Yo y mis hermanos Ok Entonces este Un poquito de lo que me daban en la escuela ahí Y un poquito de lo que aprendí con mi madre Y así Ahorita me vas a decir Qué tipo de desayunos son Vamos a tomar una llamada Buenas tardes Sí, buenas tardes Bueno, buenas tardes Sí, a sus órdenes Mire, quería hacer una pregunta Sobre mi salud Ajá, ¿cuál es su nombre? Mari Magui ¿Magui o Mari? Mari Mari, ok ¿Su salud? Mire, este Yo tengo pues un problemilla En serio ¿Verdad? Grande Quiero saber si Cuando yo ya iba a llegar a la operación De mis cervicales Si tengo problemas de la columna Ok Cuando yo ya iba a llegar a la operación Un día antes Tuve cita con el Con el anestesista Ajá Entonces el anestesista Me dijo a mí Que si me dormía Para que me hicieran la operación Pero que él no me aseguraba Regresarme ¿Verdad? Ah, caray Que porque tengo Muchas complicaciones Ok Entonces Yo tengo mucho problema De Pues ya me siento yo Muy Como le dijera Pues no puedo caminar bien Incómoda Como paralizada Claro, claro Entiendo Ok La pregunta ¿Qué sería? Si puede someterse a una operación Ajá Sí Pues si 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 regresaría a la vida Por decir así Porque ya mis hijos No me Que no quisieron Que me operara Pues Bueno, mire Yo veo aquí En mis cartas Que Sí podría Pero primero Tiene que hacerse Muchos estudios Yo veo que aquí Por ejemplo Trae un problemita De presión No sé si sea alta O baja Pero hay un problema De presión Que se complica Ajá Hay un problema También personal De aprehensión Usted es una persona Muy preocupona Muy aprehensiva Y de alguna manera Tendría que fortalecerse Un poquito más Y realmente sentir Si debe o no Deberá hacerlo Pero bueno En concreto Si usted Se trata Otras situaciones Aparte de la columna Que es para lo que La quieren operar Pero tiene que ver Lo de la presión Tiene que ver La estabilidad emocional Tiene que ver cosas Que tiene que ver Incluso con sangre Yo no sé Si usted tenga Mala coagulación No sé Ahí algo pasa Desgraciadamente No sé mucho De medicina O nada Pero Si usted Primero Responsablemente Se somete A atenderse Todo lo que le puede impedir Salir bien De la anestesia Usted lo puede hacer Pero Fíjese bien Lo que le digo Tiene que atenderse Otras situaciones Alternas Al problema Que tiene de columna Como por decir Con psicólogos Un poco Un poco Las emociones Tiene toda la razón Lo que le hablo De la presión Alta o baja Que padece Alta Hay una cuestión Ahí de depresión Emocional Entonces Son varias cosas Que se conjugan Y que tiene que Estabilizarlas Para luego Someterse A una operación Que sería exitosa Si Pero primero Tiene que atender Eso Que es muy importante Bueno Ok Vamos a Hacer Vamos a hacer La lucha Porque ya estoy Quedando como Muy paralizada Y le voy a decir Algo Señora Y de verdad Que no es comercial Ni nada Por el estilo Estos productos No se sirvió Desde un principio El programa Estos productos Del Detox De Hígado De Longevity Son una maravilla Es lo que estaba Viniendo Yo la Yo la Invitaría A que platicara Con Manuel O con Omar Que son los que manejan La línea Este Previo Y valorar Realmente Y económicamente Si no le convendría Más Usar estos productos Antes de cualquier operación Se lo digo No porque sea Mi patrocinador Ni me dan una comisión Por hablar del producto Yo ya lo usé Gente muy cercana A mí lo ha usado Y yo he visto Casos de cáncer He visto casos De diabetes Como el del señor Manuel Que es una cosa increíble Bueno Entonces Yo la invito A que mejor Use O Tengo una plática Con Manuel O con Omar Si Este Van a poner ahí En teléfono Ahorita le voy a pedir Ahorita le voy a pedir A Alfredo O a Julio En producción Que me hagan favor De poner el teléfono Para que le dé tiempo De anotarlo Y se pueda comunicar Con ellos Porque es una muchacha Que sufra mucho migraña También Ah pues Para decirle Créame que vale la pena Señora Si Se lo digo de corazón Vale la pena Yo ya lo usé Y es una maravilla Si Ok Voy a apuntar el teléfono Con los manos O O este Si ahorita Ahorita le voy a pedir A los muchachos Que lo pongan Para que lo tenga Ok señora Si Muchas gracias Muchísimo Que tenga bonito día Híjole Hay casos Extremos De salud Y bueno Pues le mandamos Todas las bendiciones Y toda la luz Y toda la luz A la señora Y como hay que valorar Cuando uno está sano Y como uno tiene que trabajar Y como tiene que ser uno Propositivo Porque de verdad Hay situaciones En la salud Y en la vida Que cambian De un momentito a otro Estaba conversando Con mi madre Y de eso precisamente Pero cuando uno Tiene la salud No comprende Lo que es salud No lo valora No lo sabe valorar Porque no sabe lo que es Es como cuando alguien Tiene marido Cuando alguien Tiene novio O sea ¿No? Hay casos así De pareja De que Ay ahí está el hombre Y la mujer Y lo dan por un hecho Cuando pierden a la pareja Es cuando ven el valor De lo que es Esa persona en la vida Y digo A lo mejor es parte De la evolución humana Y del crecimiento humano Pero que triste ¿No? Que triste Que cuántos años Le puede pasar A una persona Por enfrente Y darse cuenta De cómo es la vida A los 60, 70 años Que mucha gente piensa Que cuando consigue Marido o la mujer Es cuando ya Le lograron su meta Pero no Es cuando apenas empieza La meta Empieza O igual los hijos ¿No? O sea O igual tener un negocio Es que realmente la vida Yo sé que tú compartes Ese pensamiento La vida como que se va reinventando Ningún día es igual a otro Y la gente que diga Que los días son iguales Y que la vida es igual Es porque no está haciendo Nada productivo De verdad De verdad Porque una persona Que se dedica a hacer pasteles Los que haga hoy Pueden ser diferentes A los que haga mañana Y ahí está la diferencia ¿Verdad? Este Tenemos alguna llamada Pendiente Ok Buenas tardes Sí Buenas tardes Sí A tus órdenes Este Quería hacerle una preguntita Sí Adelante Saber sobre mi salud ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Rita Luisa Rita Rita ¿Tu salud en general? Sí Sí Pues yo no te veo Gran problema de salud Digo A lo mejor te puedo decir Que no estás comiendo Adecuadamente No estás llevando Como una Algo equilibrado Yo no te digo Súper Alimentación Porque ningún mexicano La comemos No La llevamos Pero yo veo Que aquí Algo tiene que ver Un poco La alimentación De repente Te puedes sentir A lo mejor Fatigada Cansada Como que no tienes ganas De levantarte Pero es alguna Falta de energía Ok Muchísimas gracias Peque Para servirte Este Y si me puede poner Su número de teléfono Por ahí Claro El producto Si es tan amable Claro que sí Con muchísimo gusto Muy amable Ahí se los acaban de poner Miren Ahí se los acaban de poner Nunca menciono Que nos pueden ver Nuestros amigos A través de internet Por www.livestream.com Diagonal Ensenada Canal 29 Está muy largo Pero bueno También por ahí Nos pueden ver Porque de repente Tienen otras películas Peguizoras Que no tienen Canal 29 Y obviamente Por el 173 De Easy También por ahí Nos pueden ver Y pues ya estamos A punto de terminar El programa Váyanse hoy Si tienen planes De salir a cenar Váyanse Con Ismael A las salitas Ahí estamos Ahí estamos Y cerramos Hasta las 12 de la noche Es una buena opción Muchísimas gracias Por tenerlos aquí Y pues ahí vamos a estar trabajando Tratando de darle Lo mejor servicio Mejores salitas Y mejor de todo No, sí Oye y además Muy importante Si quieren hacer una reunión Por el motivo que sea Con Ismael Ahí en la terracita Que tiene Riquísima Le hablan Le dicen Oye sabes qué Carnitas asada Costillitas barbecue Y tú se los preparas Pues todavía no Todavía no Pero muy pronto Muy pronto Muy pronto Yo ya los estoy mandando Bueno pero si se pueden sentar A comer alito Claro que sí Claro que sí Pero la parrillada Va a ser muy pronto Si Dios quiere Por favor nos vienes a avisar aquí Gracias Tiene que ser así como que ya Y próximamente quizás También tengas cerveza artesanal Sí ya 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 Debería dar permisos para cerveza artesanal Que es muy bueno Así que vamos a luchar para agarrar una vez Qué rico Yo te voy a ayudar Gracias No es que la verdad que esa comida Con una cerveza artesanal está muy rico Entonces va a tener muchas cosas nuevas Ismael en su negocio Lo cual me encanta Gracias por traernos esta ensaladita Este con mango y todo eso rico Que pues ahí la van a tener en el lugar de las alitas Alcanza para dos personas o un comelón ¿Verdad? Correcto Ok Amigos pues ya estamos al final del programa Les agradezco muchísimo las personas que nos hablaron Para hacer una preguntita a las cartas Este Si queda ahí alguna cosa pendiente Pues a lo mejor una hora más Me llaman a mi celular Ahí aparece 12-785-38 Y con mucho gusto les atiendo Una pregunta por persona Porque híjole Luego quieren toda la consulta y pues no se puede Llegamos a las personas así Le mando un saludo a nuestros amigos De Chubichix Mi amiga Adriana que anda de viaje por Guadalajara Regresan unos días Le mando le mandamos un saludo A Carlita de la estética lisos y lacios Que la vamos a tener la próxima semana Porque se está cambiando en una nueva ubicación Y la vamos a invitar para que para que nos platique Pues a dónde va a estar A nuestros amigos de las Carlitas hermanos Ramírez A don Alfonso También la vamos a tener aquí la próxima semana Para que pues nos venga a platicar Cómo le ha ido Y sobre todo nos venga a dar su punto político Ahorita que estamos así como que En este proceso de campañas Y de todo eso Vamos a tener muchas sorpresas el próximo viernes Gracias Ismael Nos vemos el próximo viernes a las 5 de la tarde Que tengan un excelente fin de semana Pórtense bien Pórtense mal Que se porten como les dé la gana Como gusto ¿Verdad? Pero hay consecuencias Un besito a todos Cuídense mucho Y nos vemos el próximo viernes Te esperamos en la próxima edición De Entre el Sol y la Luna Con Claudia Vargas El próximo viernes en punto de las 5 de la tarde Por Canal 29 PSN Hasta la próxima